Cierra los ojos, condúcete hasta la fuente en donde está naciendo la fuerza que te está dando la vida. Cierra los ojos. Pero van a conocer a un experto en temas de reencarnación que hace regresiones a vidas pasadas buscando sanar los traumas y los problemas de la vida actual de las personas. Según dice, terminan por arruinar sus vidas presentes. Gabriela Vélez nos cuenta más. Sé que puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo, pero no tenemos las herramientas. Víctor Giordani es escritor y terapeuta y ha dedicado toda su vida a dar conferencias sobre temas relacionados a reencarnaciones. Si te va mal en el amor, en la salud, en el dinero, en cualquier empresa que emprendas, es porque muchas veces traes ese mismo fracaso que ha sucedido en otras vidas, lo vienes acarreando. Para ofrecerle sanaciones a fondo, recorre a regresiones. Comienzas a recordarlo. Muchas veces uno como psicólogo pues trata de remover todas esas cosas con la psicología y no funciona. Y cuando empecé a llevarlas a vida pasada, me di cuenta que avanzaba tremendamente. Es una casa donde estás. La terapia consiste en una serie de meditaciones. Levantan la cabeza para, según el experto, tener una conexión con ese ser superior. Leonardo Lava te dio un bloqueo en esta vida que lo hacía muy introvertido a causa de una gran pérdida. Lo que viví fue la muerte de mi padre. Por eso fue que, pues fue tan incenso. Para estas personas son respuestas que marcarán un antes y un después en sus vidas. Y ahora provistas de herramientas, están listas para vivir libres de traumas y llenas de prosperidad. Para las personas que quieren salir adelante, que se reconozcan como seres poderosos, como seres iluminados. Gabriela Vélez, Telemundo. De que tú puedes, si quieres cambiar tu vida para siempre.